Rápidamente vamos a ver la liberación de la insulina. La liberación de la insulina empieza cuando hay mucho ATP o mucho NADH aquí adentro de la célula beta-pancrática, que de hecho las células beta-pancráticas están en el centro de los islotes y la sangre llega primero al centro y de ahí a la periferia, y eso como luego la insulina impide la liberación del glucago. Bueno, entonces la célula beta-pancrática tiene ya mucho ATP y este ATP hace que se cierren estos canales de potasio, se cierran, entonces el voltaje transmembrana aumenta, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, el calcio se mete y aparte la glucosa hace que aquí haya mucho AMP cíclico, y este AMP cíclico junto con el calcio que entró permite que las vesículas que tienen insulina se fusionen y se libera la insulina. Los medicamentos que aumentan la liberación de la insulina son por ejemplo los beta-2, la estimulación beta-2 adrenérgica porque aumentan el AMP cíclico ya que estos receptores están asociados a proteína G. Medicamentos que disminuyan esta secreción van a ser los alfa-adrenérgicos, alfa-2 adrenérgicos, o penitoína, colchicina, bimblastina, por ejemplo. La insulina es sintetizada como prohormona y tiene 51 aminoácidos de la insulina y está unida primero al peptido C de 31 aminoácidos. La unión de la insulina y así es a través de puentes de sulfurum y tiene dos cadenas A y B, y tiene modificaciones post-traducionales en el reticulando plásmico y en el aparato de Goyi y ya finalmente se almacena ahí en las vesículas. Cuando se libera la insulina también se libera el peptido C porque ya se almacena ya cortado y entonces la cantidad que se libera es isosmolar. También tenemos amilina que se libera junto con la insulina. De hecho los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen así muchos depósitos de amilina y el infiltrado linfocítico. Bueno, entonces la amilina disminuye el vaciamento gástrico, disminuye el apetito y disminuye la liberación de glucosa. Ahora, los pacientes que, bueno, en cualquier paciente tenemos liberación de insulina y cuando la insulina llega a sus receptores tenemos dos vías. Primero tenemos la subunidad alfa y la beta, la subunidad alfa es la que está extraceular y la beta intraceular. Esto tiene la actividad de una quinasta, tirosinquinasta, porque fosforila en los residuos de tirosina. Cuando llega aquí la insulina se fosforilan estas dos subunidades porque llega a dos receptores, se fosforila. Luego llega el sustrato del receptor de insulina y se fosforila ahí en los residuos de tirosina y luego llegan otras moléculas CH2 que también se fosforilan. Y luego ya de aquí se activa o la vía mitogen, que es mitogen activating protein, que es la que finalmente hace las cosas de crecimiento que produce la insulina. Y la otra, la del fosfatidin y nos citó el 3-quinasta, aumenta la expresión del GLUT4 y las vías metabólicas de la insulina. En las vías metabólicas, solo recordemos que para lo que estamos viendo, de diabetes tenemos la glucoquinasa y la exoquinasa. La glucoquinasa es inducida por la insulina, la exoquinasa no. El mecanismo de regulación de retroalimentación negativa para la glucosa, para la glucoquinasa es la fructosa de cifosfato y para la exoquinasa es la glucosa de cifosfato. Esta tiene una baja afinidad, entonces tiene un alto Km para la glucosa y esta tiene alta afinidad, entonces bajo Km. La velocidad máxima para la glucosa, para la glucoginasa es muy alta y para la exoquinasa es muy baja. En el siguiente video vamos a hablar de los GLUTs, o sea los transportadores de glucosa.